Se realizó en la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano el primer encuentro de celíacos organizado por Bromatología y Acción Social. En este momento vamos a comenzar una charla sobre enfermedad celíaca en el marco de la Semana del Celíaco y vamos a tratar aspectos de la fisiopatología de la enfermedad, cuestiones clínicas y posteriormente su diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el tratamiento del paciente celíaco que básicamente consiste en eliminar cuatro harinas de su alimentación que son trigo, avena, cebada y centeno. También existen otras incumbencias como el tema de tener cuidado a la hora de elaborar ciertas preparaciones, de que no se mezclen con otras que tienen gluten y bueno, también está bueno porque nos acompaña la Asociación Celíaca Argentina filial en el Mar del Plata, que nos aporta mucha información en cuanto a lo que son los listados que ellos elaboran de los alimentos aptos para su consumo, para la persona con celiaquía y folletería, recetas, que eso está muy bueno y muy interesante para que los mismos pacientes puedan compartir y digamos comentar cómo lo hacen, cómo lo preparan, cuáles son las cosas que les suceden día a día. La enfermedad celíaca es una enfermedad muy prevalente en este momento en la Argentina, uno de cada 100 argentinos se está diagnosticando con enfermedad celíaca y es una enfermedad de difícil diagnóstico porque tiene múltiples caras. Entonces puede pasar varios tiempos con síntomas diversos sin que se llegue al diagnóstico de la enfermedad.